El Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena sorprendió al oficialista partido Frente Farabundo Martí para la liberación nacional FMLN al destrunarle altos cargos de gobierno en ciudades principales y quitarle puestos claves en la plenaria del Congreso salvadoreño luego de una década de triunfos de la izquierda revolucionaria que mantenía en el poder a Salvador Sánchez Serén lo que constituye un compromiso de la derecha opositora y un reto para las nuevas autoridades municipales y los nuevos diputados Yo creo que ellos no esperaban unos resultados tan dramáticos para ellos Yo sí esperaba y se sentía en el ambiente, nosotros esperábamos una victoria Las encuestas así lo decían, sin embargo se sobrepasaron las expectativas generadas por las encuestas y lo que tenemos ahora es precisamente un triunfo abrumador Tanto así que los diputados, por ejemplo, yo doy un ejemplo Los diputados más conflictivos, los diputados que más acusaciones hacían los diputados que más pleito buscaban en el pleno legislativo y en las comisiones legislativas no han salido reelectos Arena ganó en 144 de las 262 alcaldías, lo que representa 54% 14 de estas alcaldías son de las ciudades más importantes del país en San Salvador La última información del Tribunal Supremo le da 39 diputados a Arena frente a 22 del FMLN En el Parlamento, la tercera fuerza política es el partido Gana que ya tiene definidos 11 diputados resultados que pueden variar mientras se termina el escrutinio Este primero de abril arranca el trabajo de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador Detractores de la derecha en ese país han venido denunciando que ahora Alianza Republicana Nacionalista Arena profundizará el boicot contra el Ejecutivo si logra definir alianzas con Gana y el PSD para obtener la mayoría calificada Unos 56 votos que representan dos tercios del plenario con lo cual podrían elegir sin el FMLN a nuevos magistrados de la Sala Constitucional al Fiscal General, magistrados de la Corte de Cuentas, al Procurador General el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos además de aprobar o bloquear créditos al Gobierno Analistas han calificado los resultados electorales como una severa derrota para el FMLN marcada por el descrédito del sistema político y el avance de la inseguridad y la violencia en El Salvador